Bueno, me da muchas lástimas, pero el problema es que esto es puro, no puedes pasarse el día sin trabajar y durmiendo, hasta las 12 del día y durmiendo. ¿En qué? ¿Tú qué decías que nos molestábamos aquí? Uy, escucha lo que están diciendo. Eso ahorita se le pasa, ¿se oye? Mira lo que te voy a decir, la diandre. Tú sales hoy a mí mismo a trabajar, a buscar dinero para irnos de aquí, de esta casa. Porque yo no vine de este país a estar durmiendo un cochón inflable en una sala. Agrega y que estén hablando más de mí. ¿Pero para dónde vas, güey? Sí, la Zulema tiene un efficiency ahí en su casa buenísimo. Pero eso hay que pagar tres meses, por lo menos. ¿Saben a trabajar, a buscar dinero? ¡Dame! ¡Levántate! No puedes ir a dormir, no hay que ser. Fácil lo que me ha tocado. Bueno, mi puta, ¿cómo quedó? Limpiecito, ¿eh? El medio viene hoy, lo que es mucha gracia. ¡Súlima! Limpiecito, mira. Aquí está todo el dinero que hace falta para el alquiler. Veo a ver a Zulema, la del alquiler, y dile que mira, tres meses para la electricidad. Y menos mal que nos vamos de aquí. Voy a seguir buscando más money, oye. Sí, dale. Sí, dale. Bien, güey. Necesito un favor tuyo. Ay, güey, gracias por traerme. Es igualitico que en los videos. Lo único que te pido es que la Diyandri no se entere que fui yo que te traje Michael Med y... Tranquilo, que nadie se va a enterar. Dame el dinero con el país. Tu mami, mira como más puesta vivir, candela. Ay, papá. Dame el refresco, por favor. Mira el lado positivo. Ahora tienes Evita Nueva y esto va a ser un mes nada más. Sí. Y ahorita estamos rentados viviendo en una casa. Qué fácil, ahora sí. No te pongas grabo. No, no es fácil, mamá. Pero imagínate tú. Yo te di el dinero para alquiler y te fuiste para Michael Med. Imagínate tú. Claro, me estoy haciendo pipi, dame el pato, chica, dame el pato ahí. Es que no podía perder la oportunidad. Qué fácil. Dame el pato que me... Chacapón de regia con la maquinita Pa' que tú veas que te cambia la vida Y te devuelve la sonrisa a tu carita Lo mismo pa' las mujeres y los hombres que lo necesitan Pa' que tú veas que te cambia la vida Y te devuelve la sonrisa a tu carita